que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Buenas noches ¿No le ha cantado a los primeros, no va bien? Con razón, con razón Quiero saludarlos de manera especial en esta tarde noche llena de alegría y de entusiasmo Y de mucha esperanza para Pamplona Saludar de manera especial al profe Pizioti Como carillosamente le decimos A su señora esposa, doña Mayra, salud especial A este equipo de hombres y mujeres que lo acompañan en la lista de movimientos del Partido Político Colombia Renaciente ¿Dónde están los amigos de Carmen Nelly Ortiz? ¿Si vinieron o no? ¿Por ahí está? ¿Así ven? De Luz Cecilia Rojas ¿No? ¡No! ¡No! Pero vamos a darle todos un fuerte aplauso a esta lista ¡No! 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 Quiero saludar también de manera especial a una persona muy querida muy recordada por todos ustedes ¡A Klaus Faber! Saludar también a una persona a quien guardo porque guardo una gran gratitud al senador Andrés Cristo que por ahí estaba saludemos con un fuerte aplauso también ¡A Klaus Faber! A todos y cada uno de ustedes a levantarles rápidamente ¿a ustedes les dieron una hojita de mi hoja de vida? ¿sí que la entregaron? bueno, ¿dónde la tienen? muestra a ver quiero que en la parte de atrás les quiero presentar a dos viejitos dos viejitos de mi corazón a mi papá y a mi mamá ya no están conmigo están en el cielo hace nueve años partieron a la eternidad para ellos mi eterna gratitud les debo todo los padres el papá y la mamá todos los días se esfuerzan por darnos oportunidades por entregarnos todo Silvano Serrano es uno como ustedes que viene de abajo hacia arriba nací en Villacaro hace cuarenta y cuatro años soy una persona como ustedes común y corriente estudié en una escuela pública y en un colegio público vendí agua de panelas y pasteles para darme mi bachillerato vendí chance cuando estaba haciendo mi primaria para lograr mis útiles escolares recuerdo a mi mamá cosiéndome los pantalones para que fuera bien presentadito a la escuela y al colegio siempre preocupado por mí por sus hijos como sé que muchos las mamitas y papitos que están aquí lo hacen por lo suyo siempre dándonos el mejor consejo dijo estudie porque el estudio es lo único que le vamos a dejar su papá y yo y yo le hice caso a mi mamá estudié, me escorcé salí adelante entendí profe que la educación es la mejor oportunidad para transformar nuestras vidas la educación nos hace creer que es posible soñar y salir adelante estudié mi carrera profesional con un crédito de licetex me prestaron 4.800.000 y terminé pagando 12 millones de pesos sí así estudié así me hice profesional pero esa fue la oportunidad que tuve para salir adelante por eso creo firmemente en las oportunidades creo en la educación y hoy que está frente a nosotros un profesor un académico una persona que ha dado vida por esta ciudad que le ha entregado conocimiento a la gente hoy muchos de los que están aquí en su lista nos dijeron que habían sido sus alumnos y que los hijos de ellos también habían sido sus alumnos a los maestros les llevemos todos los maestros son un instrumento para nuestras vidas ese es el cifrano cerrado uno como ustedes uno que viene de abajo hacia arriba que con mucho esfuerzo y dedicación hoy está presentando su hoja de vida senador un saludo muy especial a ustedes doctor Carlos Luna démosle un fuerte aplauso al senador y quiero en la tarde de hoy decirles que mi candidatura a la gobernación no es por tuita no he ido pasando yo por la avenida quinta y me agarraron venga para acá que no tenemos candidatos no o porque tengo un apellido bonito o de Gantaz Curia no para nada son 27 años construyendo este sueño de ser gobernador y yo sé que ustedes tienen una creencia inmensa en Dios yo también y este proyecto está en manos de él porque los tiempos de Dios son perfectos no es ni antes ni es después profe hace cuatro años usted no tuvo la oportunidad de ser elegido alcalde pero ahora es tu oportunidad porque la gente de Pamplona lo ha elegido a mi antes este equipo de hombres y mujeres que son sus guerreros lo van a acompañar barrio a barrio vereda a vereda para llevar el mensaje de que ese es el alcalde que Pamplona necesita quiero decirles que tenemos un gran compromiso con Pamplona doctor Andrés yo sé que usted me va a acompañar el día de mi concesión así que aliste el traje para venir a Pamplona porque el acto de concesión del nuevo gobernador lo vamos a hacer en Pamplona en el año yo me voy a posesionar aquí y lo hago muy bien muchas gracias y lo hago en un reconocimiento a lo que significa esta ciudad la ciudad de entrada la ciudad de conocimiento la ciudad que hace honor a la educación la ciudad que tiene historia y que tiene trayectoria y yo sé que hay mucha desesperanza en los pamploneses pero Pisiotti le va a devolver la esperanza a Pamplona y nosotros lo vamos a acompañar miren tengo un gran compromiso con la educación queremos entregar 10.000 becas y subsidios para los jóvenes de Strato 1 2 y 3 para que puedan entrar a la universidad yo sé que a ustedes les preocupa la seguridad porque les han quitado la tranquilidad a los pamploneses porque se les está metiendo a las casas porque no pueden estar tranquilos con su celular porque se lo rapa vamos a devolverle la tranquilidad y la seguridad a los pamploneses con mis órganos y los valgares y yo sé que ustedes viven preocupados por el tema de la salud porque no nos están atendiendo bien porque hay congestión en el hospital profe nosotros queremos construir la nueva infraestructura para el hospital San Juan para que les ofrezcan para que les ofrezcan servicios de calidad de oportunidad y a mí me dijeron que aquí se habían cerrado los puestos de salud con visión y los vamos a abrir muchas gracias muchas gracias bueno yo sé que ustedes después de tanto rato de estar aquí están cansados Quiero pedirles un favor, ustedes que son el equipo fuerte, el equipo del Profe Misiones, este equipo de concejales. Quiero que me acompañen este 27 de octubre, rayándome la cara, marcando a Silvano Serrano como candidato a la gobernación del orden de esta campaña. Tienen la oportunidad a uno como ustedes. Muchas gracias. Al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net. La noticia en sus manos.